En Heroes of the Storm, los espíritus me están llamando Haz un orden Oh my god, Dios mío Si empezamos así, nos vamos bien Arda se me acaban de enviar un mensaje De que han empezado una transmisión Estamos en directo, sí señor A ver, voy a actualizar Oh my god, seleccionar personaje I'm the nigga, bitches Mucho no creo que puedas seleccionar Pero no pasa nada Miren, a mí me dijeron que yo era el negro y que estaba bien patón Oh, publicidad Qué raro, en Twitch Nunca A ver, a ver Se nos escucha todo, espagitario Que estás por ahí Muy buenas noches a todos Bienvenidos a un directo de Left 4 Dead 2 Vamos a jugar al mapa de Resident Evil Outbreak Y estamos en compañía de Fasnia Saluda Hola De Monster Gamer No soy yo, yo vengo encubierto Cambio, cambio y fuera Que bueno se lo escuchó Y de empajadores Que también está por aquí Hola chicos Pero Pero por qué ponéis voces Es vosotros Hola, hola ¿Qué tal? Estos dos Bueno, oye empajadores Salta del chat Para ponerse En el vídeo Se está estrenando Está un poco nervioso Perdonadle Estoy estrenando Ahora mismo Bueno, le hemos roto su virginidad Voy a escuchar A ver Se oye súper alto Bueno, tenemos aquí Al primer chateador Acompañándonos Roberto Herrera ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido Voy a compartir el directo Chicos Compartid Sed buena gente Amable y todo eso Ya lo compartí Creo No me sois huevones No me sois huevones Yo estoy en ello Muchas gracias Hombre, somos empajadores Me la está poniendo dura Dice Roberto Uy, qué noche Uy, qué noche Que vos tan suculenta Qué noche tenemos hoy por aquí Oh yeah Bueno chicos Tenemos de fondo aquí El wallpaper De Left 4 Dead 2 Pero voy a poneros las imágenes Del mapa que vamos a jugar ¿Vale? Así en 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 scroll En slideshow ¿Cómo se dice? Ahí tenemos Unas cuantas imágenes del mapa Que vamos a A probar ahora Que claro No sé hasta dónde llegaremos Lo mismo Nos morimos en el principio Y ya no avanzamos Pero bueno Se intentará, ¿no? Joder Oye Oye Que tú eras la primera Corriendo a comer ¿Sabes? Que tú eres la primera Que dijiste Que íbamos a morir ¿Eh? No se vale Muy valiente Muy valiente Dice yo voy Yo me pongo detrás A gritar Histérico Bueno Buenas noches Amikon Saludad Amikon Hola Amikon Saca la moto Digo, no Saca La cachimba Saca la cachimba Mira Llegó Fanny al chat Es que la moto me gusta más Y al papel de plata Saludos a todos Los chatianos Bueno Solo está Roberto Está Roberto Y los moderadores Nosotros Roberto Eres un Chateador especial Esta noche Bueno ¿Qué os parecen Las imágenes Que tenemos detrás De los escenarios De él Oh, está guapo ¿Eh? Y está muy currado No las había visto Fijaos que Están basadas En el Resident Evil Outbreak Para los que hayan jugado Este juego Yo lo jugué En su tiempo Y ya no me acuerdo De nada Esta Gabbers Esta Gabbers Yo y mi memoria Pez Oh Gabbers Me mandas un beso A verdad Si soy tu fan Hola Gabbers Buenas noches Está Bloppa Bienvenido Bloppa Que bueno Que te viste venir ¿Qué tal? Buenas noches Dale follow No seas puto Oye yo no sé Si Si estorbaré Aquí en medio O qué Pero bueno Creo que voy a tapar El nombre y la vida De alguien Estando a este lado De la pantalla Pero me da igual ¿No me voy a ponerse Arriba Un poquito más arriba Y a la izquierda O quizás a la derecha Es que luego Se rompe el efecto El efecto Estoy dentro Del juego Ah bueno No perdón Y si estoy arriba Se me va a ver Mita cortada Y va a ser como Me faltan las piernas Si estoy abajo Ya estoy en el final También cabrón Que bueno Que te viniste a apoyar Dale follow Entonces puto Si Lanka Buenas noches Bienvenido Buenas noches A todos los que han llegado Estamos esta noche En una partida Del effort Venga ya Uy se ha subido Se ha motivado La Fafnia Se ha motivado Bueno tenemos un directo De dos chicas Y dos chicos Si pero yo creo Que el empajador Estamos empajados Dios No no Espérense que empiece a hablar Para que todos Emparejados Dios mío Lo que dije No sé si alguien ¿Para qué? Lo que dije Te cambiaron el nombre Empajadores Quería decir Que estamos emparejados Pero me salió Empajadores Y me salió una mezcla rara Empajadores Que voz tan suculenta Ya le di follow Dice Muy bien Sila Gracias Te va a gustar Te va a gustar Muchas gracias Oh you fish Chingones Blopa es de Chile Silanca Es de México Y ahorita Los que lleguen más Ahorita vemos A ver qué pedo Y te los voy a presentar Martín Yorugua También está por ahí Hola Martín Buenas noches Martín ¿Qué tal? Mi apellido es Martín Empajados Suena asqueroso Roberto Suena repugnante Empajados Suena bien Es que dije Estamos empajados Empajados Suena bien En el idioma Ardase Empajados Es igual A emparejados Vale O sea Estoy apuntando Un diccionario Porque algunas veces Os perderéis El diccionario El diccionario Dice Oh my god Monster está aquí Vale Vale Pues voy a quitar Las imágenes De fondo Del mapa Que vamos a jugar ya Para ver el juego Ya Vale No Espérate Espérate Una cosa De verdad No sabías Que Monster Estaba ya con nosotros En la sala No De verdad Pero si lleva casi Cinco minutos Ahí metido Desde que te dije Ya estoy No era mentira Que chingón Mira ahí está Night Y Night Es de Colombia Oh Night Ya lo conozco Night Night Si el Night Que tal Bienvenido Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Oye yo lo que no se Si se nos oye a los cuatro Creo que si no Se oye por ahí directo a los cuatro Si Dice Dice que a ver Estar empajados No es tan malo Os lo digo Vale pues le voy a dar Pues empajémonos Así que vamos a empezar ya a jugar Le voy a dar a empezar la partida Y una cosa Espero que nadie se me quede en la pantalla de carga Y se quede en el camino Por favor Cargad Cargad la partida Hombre eso es cosa tuya Creo que No sé si a vosotros os saldrá Pero en teoría Yo que soy el líder de la partida Se va a ver una introducción del mapa Bastante larga que vi antes Así que Disfrutarla Puede ser Creo que si también la vemos Aunque no sé si Si podemos quitarla o algo Tendrás que esperar dentro Bueno no importa Una vez que la veamos Que la vean todos Presentar el mapa Tal y como viene Está bien Está bien No sé si vamos a poder jugar En un dedicado oficial Esperemos que sí Recemos 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 Intro Oh no O minus patritu O potentu Vale No va a ser No va a ser oficial Pero va a ser el mejor dedicado Esperemos que no sea un server En el que Nos maten Por todas partes Que sea facilito Y que no tenga cosas raras Muchas gracias por seguirme Vale yo ya estoy viendo agua Yo también Ok todos vemos agua Perfecto Hundido Custom dice Custom Bien bien Estamos dentro de un túnel Y campa Estamos siguiendo ¿Escucháis el sonido de una rata? Yo creo que en teoría Estamos siguiendo ratas Pero no se ven Hay una música de fondo Pero está bastante bajita ¿Eh? La música Sí ¿Y ese caráver? Morido Le he puesto bajita ¿Vale? La música del juego Saca tu inglés Faznia Vamos Ahorita nos ves ese título Ahí está Mira Muchas gracias Richie 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 Se me puso ausente Vale vale Claro claro A mí también Y yo ¿Y eso estás empalado? Empalajadores Eso estás empalajado Mira Caca A la chévere Qué guay Vamos a morir Bastante Ya estamos ya Veo Veo demasiados cadáveres aquí ¿Eh? Se parece mucho al R Dice el vegetario ¿A cuántos tales fordent? Ah por cierto Es verdad Se me olvidó decirlo Ahora en la rebaja Está a 2.79 En Steam En L4D Somprenlo Este pinche juego No se hace viejo Nunca Está muy entretenido Jugar en cooperativo Sobre todo Por todas las campañas Que sube la gente Mapa Sí De todo tipo Cooperativo Supervivencia De todo Oh ¿A quién están disparando? Ahora A un tanque Es un tanque Mira como disparan Yo el tanque lo veo Yo el tanque lo veo Como un Iron Golem De Minecraft No le desactive Sí Por el El Leftcraft Sí Bueno Vas a tener una mezcla rara Sí Para los que van a ver Los que están viendo el video No se preocupen Les gusta Minecraft No se quejan Cris Canso aquí Canso aquí Canso aquí Huescar Huescar Y lo firma Huescar Huescar ¿Por qué está rezando? No sé Está todo empastillado Hay alguien dentro de ti ¿Hay alguien dentro de ti? Hay alguien dentro de ti Es el que te invite De menos No sé Un trago Algo El toque El toque ¿Ves? La witch esa Estaba en nosotros ¿Ves? Había una witch con nosotros Tío ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién la mató? Se murió sol De aburrimiento No sé Acabo de terminar Ahora mismo De leer el video Así que Permaneced juntos Varás Obril Espérate ¿Cómo te agachabas? ¿Vale? Con el Marina Espérate Quiero cambiar Un momento Por favor El Para agacharme Cámbialo usted Cámbialo usted ¿Con cuál es para agacharse? Control Ay perdón Control Supongo Sí Y le he puesto el SIF Porque es mejor Me cago en tu madre Puedes cambiar las armas Con los números O con la rueda del ratón Lo que pasa Es que ahora mismo Solamente tenemos una pistola ¿Qué es esto? ¿Qué coño? Es como una araña Una cucaracha De esas Del Resident ¿Sí? Vámonos Mustazas Corrales ¡Vame del culo Y entrad aquí! ¿Estáis listos? Hostia ¿Qué me salió? ¿Entra Adentro Estáis un poco Raros ahí dentro Sí, sí, sí Cierra Y no salgáis Del turbón Tenemos las piernas Fuera ¡Tómalo! ¡Hemos pasado la primera fase! ¡Sí! Somos unos Pro a la R A ver no mames Yo quiero más De estos mapas No mames Astur Buenas noches Bienvenido Ay qué bueno Monster Fuiste el primero En matar ¿Por qué ¿Por qué Sería la última? Hombrelo Porque Eres una chingona Creo que yo mate A la pinche wech Yo creo entonces De aburrimiento Que coño ¿Qué coño tío? ¿Qué coño? ¿Hay zombis? ¿Hay zombis? Estamos en el baño ¿Hay zombis? ¿Hay zombis? No lo sé A mí me está A ver Está muy alto El audio Estoy Hostia ¿Y esto? Un momento Voy a bajar un pelín Yo quiero la mano Yo quiero la mano ¿Cómo lo escucháis en el audio chicos? No os escucho mucho Yo creo que esto es muy alto Lo voy a bajar un poco Porque no escucho mucho A mis colegas Baja de fuego Occiones En video le puedo poner así En 4K Eso no En video Me encanta A ver ahora Habla chicos A ver si os oigo Hola Hola mucho gusto Mi nombre es Monstergamer Y estoy aquí Para colaborar con Ardash ¿Qué tal se escucha? ¿Ustedes ya estáis atacando? Por lo veo Esto es un directo de pendejo Ya lo dije Pero si es que te has metido en medio Cuando entres Haga que te mira Que tienes una cabeza detrás tuya Ah, ya no Estoy en el baño Ah, es verdad Espérense entonces Aguantan Estoy en el baño Ahí está bueno Ardash ya hace Nos ha Una copita chicos Oh, dos pipas Por favor Me dejas un cubata Una magnum Tío Yo voy con magnum Un par de piedritas de hielo Uy, tengo una Pero ¿Dónde estáis cabrones? Que estaba con el audio Hostia Y esta pistola Para mí Mira ¿Cómo agarro la espada? ¿No puedo tener espada Y pistola a la vez? No No Pero la sustituye Tú pides mucho Monster, eh ¿Para qué hay...? Tú pides mucho Bueno, pues yo decía Es que es una espada Samurai Cógela Mira el arma aquí Personalizada Lo que te quita es el El amagnum Mira, armitas Personalizadas Mira qué bonita Oh, qué guapa Es un arma del juego Fijaos que estamos empezando En el Resident Evil Outbreak En la taberna En el bar este inicial En el que tenemos que empezar Y hay que desarrollar los puzles Encontrar llaves Y cosas de esas Para hacer pues como en el Resident Evil Outbreak Avanzar en la historia ¿Vale? ¡Oh! ¡Que vienen chingones! ¡Wastare! ¿Quién le dio al cuerpo? Había Wastare ¿Nadie? ¿Nadie? Yo no Yo no Es que hay que darle aquí al cuerpo ¿Le doy? ¿Le doy? Venga, dale Si te quieres aprovechar Si te quieres aprovechar Del cuerpo De ese pobre hombre Te veo cargando Dale, aprovechate Pero a mí nunca me invites A tomar una copa Ya sé que me vas a aprovechar de mí Vale Ya me he aprovechado del hombre Ya Vamos Hay que subir ¡Oh! ¡Cárguen, cárguen! ¡No, no, no! ¿Qué tal se escucha ahora? ¿Así está bien? Dicen ahí ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Qué buen humor! ¡Bum, bum, bum! ¡Let me hear you say! ¡E-oh! 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 Y ahí es donde enseñamos nuestra edad ¡Vamos, chicos! También te vas a aprovechar de ese... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Faznia, huele a foo! ¡Faznia, está en peligro! ¡Faznia, está en peligro! ¡Faznia, te huelen! ¡Mayday, mayday! ¡Mayday! ¡Voy a entrar, voy a entrar! ¡I'm going in! Yo te salvo, Faznia ¡Dale, dale, dale con la katana! ¡Corre, que tú eres a melee! ¡Ah, yo, que yo, que yo! ¡Que le cagaron en la nuca! ¡Cuidado! ¡Cuidado, pues! Ahí está, te lo he quitado Traeas una cucaracha arriba ¿Estás bien? Sí, 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 sí Muchas gracias, Mosta Mosta, si no está hecho un samurái Otra vez Ah, no, yo estoy hecho una bestia Dijeron que... ¡Miren! ¡Una motosierra! ¡Yo quiero ser Jason! ¡Yo quiero ser Jason! ¡Ando, bueno! ¡Ale, dale! ¡Cuidado! ¿Tienes más peligro tú con eso, tío? ¡Nos vas a matar a nosotros! Para te creer que lo malo es que se te... Mira a las... ¡No, no! ¡Entrate, entrate, entrate! ¡No pongas eso antes de que entren! Sí, 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 no, no, ya, ya Ahora sí ¡Mira! ¡Adrenalina! ¡Adrienalina! 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 ¡Esa es la señora Adrenalina! ¿Qué no será Adrenalina? ¿Por qué los zombies vienen uniformados? ¿Acaso hay una escuela para ser zombies? Dicen Nightman, Gamer A ver, yo la abro... Y esta mano, la voy a aprovechar Bueno, ábrela y yo me meto ¡Denle! ¡No, pero no me disparen! Esta es de nuevo en Apocalipsis Zombies Y esta ahí de risa de fiesta Bueno, estaba disparando al tío Que estaba dentro de la puerta Gracias, Stephanie, por seguirme Vale, Aja, tú que estás emitiendo Vete tú y léete los libros Ve los libros para que la gente vea Las interacciones que hay ¿Pero qué? ¿Aquí debería de haber una mesa? Escorpetas, escorpetas ¡No hay mesa! ¿Qué es esto? ¿Dónde no hay mesa? Aquí en esa esquina ¿Tú ves una mesa ahí? ¿No, verdad? No, no veo cosas a volarnos ¡Desfibrilador! ¡Oh, granada en la nevera, tío! ¿En serio? ¡Oh, mira, mira! Un periódico Un periódico ¡Léelo! Searching A ver ¡Oh, botiquines! Estoy buscando algo Aquí hay dos botiquines He cogido uno Creo que estoy buscando una llave o algo En el periódico Me está costando Y aquí también hay un libro He cogido algo No sé el qué Y aquí hay otro, Arda Acabo de matar a un Jockey Vale Y Billy te boomer Allí al fondo Y que uno de vosotros todos Cojan aquí Mira, aquí hay un... Manteneos más unidos Que os veo muy desperdigados, eh Y no nos estamos enterando Abrazame, chiquita Estás bien guapo ¿Ves? Te falta una pierna, pero... No me quiero perder yo a Monster Besando al maniquí Por favor No me... ¡Oh, oh, oh, oh! Barricada, señores Barricada, cuidado Cuidado con la rompen Agáchate Espérate No disparan ahora Aguante Listo Venga, coordinación Coordinación ¿Vale, equipo? Oigo un boomer Muy bien Hay que subir ¡Vamos, pon la escalera al fin! ¡Oh! ¡Esplotó! Eso es Qué buena el empaja ¡Oh, escopeta! Hay aquí Ah, escopeta ¡Ay, que me trabo! Vamos, tame la escopeta ¿Qué pone la pared, tío? Cuidado con las cosas de la pared Que a veces dicen cosas importantes Sí, sí En Tiri City is gone Si tú no puedes leer De no sé qué Porque está esa mierda delante ¡Oh, oh, oh, my God! ¡Merdation! ¡Merdation! ¡Obeder! Así ¡Obedere! ¡Obedere! ¡Hostia, qué susto! Me dio la mano del maniquí este Lleno de... No, no, no Vente, vente aquí Y me pone J ¡Always! ¡Ah! ¡Vente! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Te dejó con la palabra en la boca Cafania Es que apareció ¿Qué tal, Cobos? ¿No te sale? J always keep the key No sé qué A ver, a ver Voy a saludar a J Cobos J. Cobos J. Cobos ¡Oh! ¡Ay, Emma! ¡Ay, Emma! ¡Ay, Emma! ¿Dónde estáis? ¡El boomer! ¡Ay, Emma! Todo tiembla, cuidado ¡Ay, me espanto! ¡Ah! ¡Ostia, qué feo! ¿Qué nos vemos? ¿Qué coño era eso? Un slicker Fijaos en la skin ¿Lo veis? Es un... ¿Qué? Un slicker Un chupador Una de esas cosas que te chupan Un chupador Con la lengua muy larga ¡Uy, puerta abierta! ¡Botiquín, chicos! ¡Oh, botiquines! ¡Mira, monster, botiquín! ¡Oh, tía, monster! ¡Te lleva! ¡Oh, monster! ¿Pero por qué vas patrolao, chingón? Porque ya estaban ustedes aquí Nada más que no No, nada más que había... Ah, ya está, pues ya Vaya, super Tienes que ir a la safe room Aquí tienes un botiquín Anda, hombre Tienes que ir a la safe room Madre mía, ¿cómo está ya? ¿Dónde? Aquí Está la safe room Aquí se muerde la partida Falta otro botiquín ¿Ya tenéis todos uno? No, curaos el que... Yo sí tengo Vale, a mí no me han dado todavía ¿No les ha pasado que curan a alguien más cuando quieren curar? Sí Vale Ok, let's go ¿Listos? Sí No, embajadores, va Venga, vamos Vale, voy yo Anda, corre Eso parece moco de pavo verde Oh, toma I need some body ¿Eh? Oh Es un charger Que se ha equivocado De... De la que se han librado Embajadores Vale, vale Vienen por el mujer Cuidado Por el mujer Yo cubro la retaguardia Oh Yo les veo la retaguardia a todos Vamos Voy, I'm going in Embajadores, mientras recargas puedes pegar a melee que no se te va a cortar el recargar, ¿vale? Para que lo sepas Ah, guay, guay O sea, vas a seguir recargando aunque pegue O sea, es el truco Monster, estás en medio y te estoy lanzando perdigones Sí, pero es que estoy matando de uno porque no está bien, aquí me agacho Ya Creo que esta puerta se va a abrir en breve Sí, se tiene que abrir Está sonando como que hay algo ahí ¿Ustedes activaron algo aquí o no hizo falta? Sí, yo le di pero no fue, no hizo nothing Voy a ver si puedo entrar por el agujero Sí, intenta abrirla por el otro lado ¿Cómo coño estuviste? Por las escaleras de atrás Hay unas escaleras en la librería, ahí Ah, sí, vale A ver, porque esto tiene pinta de que o entró por el agujero o no entró Este tiene pinta de que... Oh, pero este tío me rodean Esto va a ser mucho, ¿eh? Venga, no, ya estoy entrando Vale, puerta abierta, puerta abierta ¡Aguas atrás, Faznia! ¡Yo te salgo! ¡Te hacen masaje, Faznia! Te estaba masajeando las pompas y eso no Arda, sí, los tres mosqueteros, dice Astur Ey, aquí hay unos botiquines, creo Ah, mira, no, ya se han... Cojo píndoras ¡Drogas! ¡Tachas! No, prefiero la adrenalina Tómate la píndora y chúpate la adrenalina luego Estamos en un máster ¿En serio? ¡Ey, Likker! Yo lo vi pero no lo vi Sí, murió ¡Murió! Estamos en un rape ¡Chúpate la adrenalina! ¡Chúpate la adrenalina y luego las tachas! ¡Oh! Ya Bueno Ahí dentro tenéis munición, ¿eh? ¡Oh, ya había! ¡Mmm! ¿Dónde? Yo no me voy, yo no me voy lejos Ya, listo, listo Hay munición, cierto ¡Oh, un rifle! ¡Te caza! Este es mío ¡Oh! Ah, pero este no me gusta Vale, esto hay... Esto tiene que bajar para poder correr por ahí para allá Pero di para dónde baja ¡Hola! Lo maté, perdón Esto, esto de aquí tiene que bajar o quitarse o algo de eso para poder subir por ahí Ahora me acuerdo de este mapa ya No lo llegué a terminar, pero algo me acuerdo Hay que resolver el puzzle Îngalala Mira, mira, mira Mírame, mírame, mírame ¡Tienes un loaker de atrás! Subiste, lo rompiste Tiene peña, por aquí, ¿eh? Cuidado, Pedro, cuidado ¡Oh! ¡No,倒! ¡No,no,no,no! ¿Suena laしいana Eh, no sé si os fijáis, pero el sonido de los zombies es igual que el del Resident, tío A ver, se suben aquí Luego aquí, y caminan por aquí por la orillita Y ya estamos En teoría esto no debería de quedarse así En teoría esto es un bug Creo yo No, no, es un bug No es un bug No es un bug Cacho, tú, no me das ¡Oh! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡He roto! Disparé la madera y la rompí, tío Y fue sin querer Fue matando a un zombie Y Monster, tú también la disparaste, ¿verdad? Yo también Le disparaste ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Pum! ¡Ahí era! Fue sin querer Ahí, ahora sí está ¿Ves? Hay que pensar un poco No querés pensar, chingón ¡Hasta, espera! ¡Santa, santa, santa, santa! ¡Salta tú! ¡No se caigan, señores! ¡Ay! ¡Pajadores, que te caes! Se quedó al borde ¡Dérense! ¡I'm going in, madafuckus! Mira, este se lo estaba pajeando aquí en el... Mira, aquí hay... Esperen, toman, que aquí hay... De estos... De nadie De las explosivas Pégalas, ahí Eso es, qué bueno ¡Oh! ¡Pero, tío! Aquí hay una escalera ¡Uy, perdón por el grito, eh! Yo también me espanté Porque, ¿qué? Sentía que me caía Pero hay una escalera ¡Pero te ve que bajás! ¡Entrad al ascensor! ¡Entrad! ¡Entrad! ¡Corred! ¡Entrad! ¡Entrad! ¡Que te quedas fuera! ¡Mira, mira, mira! ¡Chicos! ¡Hay una mujer! ¡Cedado con él! ¡Qué pedo con los zombies! ¡Hostia! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Que lo violan! ¡Viva a un mover! ¡Oh, embajadores! ¡Está chingados! ¡Agáchete! ¡Agáchete tú! ¡Faznia! ¡No, no! ¡Agaché el monster! ¡Ah, chingados! ¡No vamos! De a mí yo no ni siquiera Estoy a la mitad del disparo Yo, miren, aquí los que pasan Me los rebano ¿Aquí? ¿Y este? ¿No es usted? A ver Haciendo parkour Chicos ¿Os habéis fijado que La vomitona de Boomer Tiene puesto una pegatina Que pone T-Virus? No ¿Qué pasa? Están temblando Fíjate Y si me lo equipo Se ve el agua azul El líquido azul ¡Qué guay! ¡Ay, sí es cierto! ¡Boomer! ¡Un boomer! Pues me llevo este ¡Ah, es infinito! ¡Qué guay! ¿Se lo llevó hasta adelante? Lo que más me gusta Son los gritos de Ardash Pobre empajadores Pobre empajadores Pobre empajadores Qué bueno ¡Qué guay! Espérate, espérate Hay que guay Aguay Necesitamos comida Dice, aquí No, eso lo necesita Estos que se murieron ahí Nosotros No fumamos Son los gritos de Ardash Son los gritos de Ardash Que asustan a los hombres Lo que me mosqueas Que pone una flecha Para la derecha Y otra para la izquierda Oh, hay que dividirse No quiero Dos para izquierda Y dos para la derecha Los personajes del Outbreak Ah, qué guay El póster Missing, dice Desaparecidos Ah, me extrañas Yo lo sé Eh, hay que tocar El coche este, ¿no? Oh, oh ¿Lo tocaste? Oh, oh Creo que Sí, sí Sí, sí Voy a moverlo Muévelo, muévelo Ya se está moviendo Muévelo, muévelo Y ahora ¿Habrá que mover otra cosa? Ah, aquí hay otro Moviéndolo Bueno, si quieren La horda yo la mato solito, ¿eh? No se preocupen Oh, oh Puerta abierta Puerta abierta Oh, oh Un sniper Qué rapos ¿Con escopeta? ¿Qué es eso? Cuidado, chicos Que nos mata ¿Dónde está? Estaba en una azotea No ¡Tan! Correde, insensatos Oh, te han mirado ahí Cuidado con los coches Cuidado con los coches Mierda, mierda, mierda Hola, tanque Mira por mí, mira por mí Por favor ¡Iy! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Qué puta madre! Ah, mira la puerta Sí Mira, se está ¡Recarga! Espera Hay algo al otro lado Cuidado ¡Charger, charger! ¡No! Lo dije Vais muy rápido Pero yo pensé Que el zombie De acá De este lado El negro Que vaya adelante Mande El negro Siempre adelante Claro Es el primero Que tiene que morir Pero también Tenemos nuestro corazón ¿Eh? Tenemos sentimientos Hay que abrir Otra puerta Pues esa que tiene La flecha, ¿no? Son soft features Ya se va a abrir Una cosa así Creo Son soft features ¿No? Los bloques Que necesitan A lo mejor Hay que volver atrás O ver otra cosa Para que se abra o algo Ya viene Pues ya viene Alerten a la gorda Alerten a la gorda A la gorda La gorda es la que tiene la llave ¿Quién fue? Mostra Cuidado Pajadores A tu lado Pero es que se necesita la gorda Para que Para que abran la puerta ¿Tú crees? No creo que la abran Sí, 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 sí Se lo abran Cuidado 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 No penetra Perdona Te he disparado Oh, monster Te chingaron Sí, sí, no importa Pero la maté ¿Dónde están los limpia Para abrir ¿Se les necesita? La verdad es que ha levantado La onda otra vez Rota la puerta, tío Había que romperla Me cago en todo lo que se maneja Lo sabía Nadie tiene nada Ni un molotov Sí, tengo yo uno Tiro algo No, no Bueno, vale Sí, ese sí Vale Y si corremos Sí, vamos Esto no para Vamos, vamos Vamos, vamos Yo Qué iluminación Ay, qué miedo Ay, qué miedo Escucha, que coño Que nos está mirando Corre 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 No, no No, no Al agua Al agua Al agua Levantate al monster Claro, no podéis quedaros ahí Eso explotaba Salvate tú Ardache No me jodáis, tío No puedo subir a buscaros No, no Sigue, sigue, sigue Hasta la siguiente Pero por qué Yo sola no Hay una witch, corre, sí, corre Ya vas a llegar Cuidado con la witch Quita luz, quita luz Que hay otra, tío, no me jodas Cuidado que te ves, quita luz Cuírate y corre Me está poniendo nerviosa la witch de afuera, tío 3, 2, 1 Voy Vamos Corre, corre, corre Corre, corre, que no las arletas, sigue, sigue, sigue Que se quedan quietas Cuidado con la witch Para otro lado, mira ¿Qué? ¿Ya pasaste? ¿Ya pasaste? ¿Traspasaste la puerta? ¿Qué he hecho? ¿Traspasaste la puerta? Ay, ay, que se enfada ¿Pero para dónde voy? ¿Tengo que matarla? No puedo eso Corre, corre, corre Es que no veo Escaleras, escaleras Escaleras, escaleras No se veían, tío Dios, mira Me dijo gorda, eh Yo era de esquilas Mierda, mierda Es Likker, Likker, no Joder, me tienen estuneada Los cabrones Vamos, dejadme Chacho Atrás de la derecha Atrás de ti Me quedé sin balas Me quedé sin balas Muy bien, muy bien Arrasa la superviviente Ahorita se vuelve a caer al hoy Casi Oh, estáis ahí Estáis ahí Cuidado el boomer El boomer, el boomer Coño, no le doy Ah, ah ¡Quítate, coño! No, no, no Me está violando por todo Me cago en toda la chingona No llego No me dejan llegar Socorro No me dejan mover No me dejan mover Qué asco me dan No Dios En la cama de la venta No Mierda, tío Dios, ¿en serio empezamos desde aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto es así? Sí, venga Que podemos Venga, venga, venga Esto fue un fallo Repetimos Lo del fuego Fue maquillado Sí, lo del fuego Fue un fallo táctico, chicos Venga, podemos A ver, un momento Voy a compartir el directo Que yo creo que más de uno No se ha enterado De que estamos aquí, ¿eh? Hola Hola ¿Sabes lo que me he fijado Cuando he empezado Con el... Con el vídeo de ahora Que están colocados Los posters De los otros residents Sí Es decir Mira, lo ves Está el 4 El 5 El Revelations A ver Empajadora ya le dio Al cuerpo del Willy Me mola mucho esto, ¿eh? Que sea el 4 El 5 Y el Revelations Se haga los... 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 Zombies 1 Aquí Fardace 0 Esa faznia se cruza Vamos Faznia Estoy agachada Cuidate, hay un chargue Uy, casi se entras en raya Te chingaron debajo, Monster Cuidado Ay, Monster Que te disparo Pensando que eras un zombi Igual Yo también ¿Cómo lo dejamos? Yo creo que fue más culpa... ¡Muestra que de...! ¡Madre mía! Yo hasta tengo una puntería que ni pa' qué Aguita con mi puntería ¿Qué les pasa a estas escaleras? Me salen de negrotas Me salen de negrotas ¿Eh? Ok Entramos Porque tú lo necesitas Monster va por la motosierra Ven para acá, está Tiquito que te voy a curar Ay, eso va a mes ojos Ay, ¿qué está pasando ahí? Dámelo ¿Pero qué? Anda, anda Vaya dos Yo cierro Dale, lo tengo Vamos a leer los libros, venga No lee, busca llave Realmente lo que estás haciendo es buscar una llave Bueno, vale, señorita ¡Aaah! ¡Ya no! No lo digo porque no vas a poder leer nada, amigo Pero vas ¡Venga, tío! ¡Empaja! Cuidado detrás tuya, que está lleno de eso La barricada Que viene, que viene ¡Oh, en target! Eh, que hay molotov aquí Que hay un este... Oh Botiquillo A ver, embajadores ¿Tienes botiquín? ¿Qué me he curado? Está un poco solo, ten cuidado Ay, 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 ay ¿Te cura? Me cura a mi mamí Vomita Oh, vomita Vomito 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 Todo me parece bonito Vomito ¿Por qué siempre tengo que cantar? Dios mío Esto es una enfermedad ¿Qué tal, Héctor? Muy buena Buenas noches ¿Habéis cogido las escopetas? Buenas noches, Héctor ¿Habéis cogido las escopetas? No habéis cogido nada Ya, ya, no Me falta yo Cuidado, Héctor Vale, la tengo Cura a embajadores ¡Otra vez! ¿Subir? ¿Subimos o qué? ¿Ya, no? ¡Yo qué, yo qué! ¡Coño! Tengo una puntería que ni yo me lo creo ¿Quién me está empujando de forma extraña? Las escaleras Las escaleras me hacen algo raro Las escaleras están raras Vale, aquí hay un botiquín Hay varios Por si el embajador es para que... ¡Ah! Buena, buenísima, bien O sea, disparo yo y te lo cargo No, no, esa lengua El que me la chupa Vaya lengua, tío El pobre, cierra aquí Que el pobre embajador no se puede curar Matanza de Texas Un poco de intimidad, por favor Pero, pero, madre mía, esos dos Hay otro botiquín, ¿a quién lo quiere? No, cogelo para ti A ver, este nuevo, sí Sí Entro, entro, entro Agáchenselos delante Esa cabeza, Monster Sí, sí, le estoy dando la cabeza No, que tú te agaches Vale, dale ahí al chisme ese Eso es, dale Tenemos armas Pero si brincando llego Coño, no me quepe Ah, no, no llego Ah, no, hay que esperar a que suba esto Claro que no, tiene que darle Claro A ver A ver Quien va a salvar a alguien Tiene que entrar Dale, dale, Mons Ya vienen Subido Ya vienen Go, go Se va a ligar una buena Se va a ligar, sí, señor Oh, my God ¿Tenéis fuego ahí para el agujero? Ya no fumo, verdad Este, ya por eso hay otro fuego En paja y Monster, tenéis fuego Oh, vienen por detrás, cuidado Fuego para el agujero Quieren entrar por la puerta Se llaman, se llaman hemorroides Pero no, no le digan Empajadores, ¿qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Ahí está, listo, jovenazo Empajadores, sube Sube tu culo Hostia, qué susto Chacho, chacho, chacho Siempre tú aquí, que pasen con tu rollo Evita ese peligroso Ácido Hostia, que llega hasta aquí La leche La leche Es que tienen buen reparto Mira, este no es uno de los protagonistas del hombre Chicho, gracias Buenas noches Un abrazo para todos Nos manda Mira tu hermano, Monster Está morido Oh, es verdad Sí, sí, es muy prota ¿Cierto? No, lo pagarán Vale Ok, ahí había algo, ¿no? Interesante Ay Pero te pueden dar igual a la cinemática No pasa nada Ya lo creo que sí Ahora es cuando nos empiezan a atacar Y nosotros viendo la cinemática Y nos empiezan a meter de todo Uy ¿Qué mató a las Peter? No sé Yo estoy todavía con la cinemática Se murió sola, creo Por fin nos pillo, dice Chicho Nos pillaste, Chicho Por fin Buenas, Chichos Chichos Chicho, terremoto Mira este Cómo está colocado, loco Ah, está Está de pie ¡Suelto! Dale otra vez Dale otra vez A ver Movió el culito Bailó ¡Ole! Es cierto Eh, eh Muévelo, muévelo Eh, eh Dale con el botón derecho ¿Te vale una hostia? No se mueve No Pero con el balazo sí Que raro, se queda ahí encajado Oh, vamos, vamos, vamos Que fan es ahí Vamos, vamos, vamos Yo aquí, yo aquí Saltad ¡No! ¡Uy! 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 Casi, casi Te viene el borde del abismo, tío Sí Hola Oiga Servido ¿Dónde está Jockey? Tío, los Miren, aquí hay unas escaleras Y si nos vamos por las escaleras ¿En serio? Eh Espérate, la pala La pala es incendiaria Dios, qué mal rollo De escaleras, tú Que va, yo bajo por el Mira, mira Como lo hago esto Las palas explosivas ¡Ah! ¡Ay, qué malos vecinos! ¡Ay, qué malos vecinos! ¡Bajadores! Eso es un tanque No Si Escuchad, cállense, cállense Ah si, aquí hay cosas de que si no salió un tanque Estoy oyendo un tanque Ahora se cayó Ya no habla, que le pasa Yo lo que oí fue al Hunter Hostia Vale, el coche de la izquierda Hay que darle, no? Venga, uno que le da ese yo le doy al delante Y le damos a los dos a la vez, venga Mira que hay un botiquín Porque a quien lo quiere Dándole Me van a hacer un masaje en la nuca No, bien, 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 bien Coche activado Coche activado Epa Mierda, maldito Mierda Maldita cinemática No, estoy muriendo, lentamente Yo estoy viendo Se fue con la cinemática Oh, nos hemos salvado, buen truco Oh, no Monster, detrás, detrás Oh, oh, ahí se ven Dale, dale todo Métedle con todo Joder, que mierda la escopeta ¿Ande va? Versión Miko Te está dando Monster, no dejes que te dé Ya sé Ya lo estaban notando Ya está, ya Muy bien, muy bien Monster, tienes para curarte Cúrate, anda Quietos Me curo Coge el desfibrilador Jockey, jockey, jockey Coge el desfibrilador, Monster Cuando termine Desfibrilador aquí Desfibrilador Ay, wow Perdona, Fafni Oye, sé que tengo cara de zombie Pero Me peinó de ray en medio, dile Buena, Fafni Estoy en todo Fight Boom Fight Vale, esa puerta hay que romperla, chicos Hay que darle todo Vale, voy Empajadores Coño, hostia No me dejan mover Tiro una vomitona de esa Empajadores, si te rodean Agáchate y así te cubro Porque me da miedo Disparar y darte a ti Lo mismo va para los demás, eh Nada, nada Yo vivo al límite Yo estoy todo Reto agachada en este juego Porque si no ¿Estás segura de que hay que disparar? Sí, abierto, abierto Lo que pasa es que es un poco dura Chacho, me están chingando, tío Ayúdame Me están chingando Agáchate Ayúdame Monster detrás Reloading Marafacas Yo lo tengo en español Nos vamos ¿Y me hacen caso? Sí, vamos Ay, chicos Ojo aquí, eh No volváis a hacer lo mismo que moriste Ya, yo ya me voy a atentar Ahí nos vemos Al agua Una activa Y el resto al agua, ¿vale? Ay, un arma Vale, camión activado Al agua Al agua, vamos Otra vez Empaja, corre Corre, corre, corre Al agua, al agua No te quedes ahí Corre, corre, corre Oh Oh Hostia, me caí todo de la... De la explosión Me caí de la explosión, tío Me tembló todo Hostia No me jodas cara Nightwitch Con la que salió antes, tío Venga ya ¿Me lo pusieron súper difícil o qué fue? Vale Aquí hay un... Un botiquín para uno de los dos Voy a curarme yo Voy a darme un remiendo Así, eso está mucho mejor Vale Monster, no está Aquí tú ¿Dónde está Zer? ¡Cabuich! ¡No! ¡Qué rote! ¿Pero qué? Yo no fui, yo no fui Yo estaba atrás Detrás, 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 detrás El puto No, me agarra Me la chupa Gracias Gracias ¿No prefieres que te siga chupando, eh? No es por nada Pero yo no la vi, tío No, no Apareció de repente Era para haberse ido de largo Con ella Para que no... Cuidado, si ahí hay una Vale ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a llamar? Habría que matarla ¿Alguien tiene adrenalina? ¿Le pega un tiro? Tengo adrenalina Haced lo de ponerle una adrenalina Y darle, yo que sé Traigo desfibrilador Y toques, toques Empajadores Por una buena causa Me chupame, me la chupame Me la chupame, me la chupame Siempre a Monster ¿Qué pasa? Es que soy demasiado sexy ¿Qué quieren que haga? Vale, hay que subir Pero creo que arriba hay un boomer Lo estoy oyendo ¿No? Escucho un boomer Arriba y una Escucho de todo Ahí, de arriba y de todo A ver Boomer y Witch No, sí Bueno Efectivamente No, no, no No, no, no No, no, no El arma, tío No la puedes sacar Loco Qué valientes todos, eh No, yo voy, yo voy No, no, no subas No, no subas No, no subas Mal momento para subir No, no subas No, no subas Claro Claro Ese es el problema Hay que Hay que Dejar Ahora Ahora ¿Qué salve? La bajada esa, tú ¿Qué salve? Es que no sé si como ha bajado Mira los miros como caen Míralos Creo que ya puedo subir Hay que subir a matar al Boomer, tío Ahí voy Ahí voy Ahí voy Pero no Ahí está el boomer Elras ¿Qué tal? Ok, ok, ok Esa puntería que tengo, hombre Están muy locos aquí, eh Me quema todo Oh, mierda Oh, me he caído ¡Fania! Espérate que ¿Quién está arriba peleando con Witch? El Witch se llevó a Monster Voy a por Monster ¡Monster, no! Venga, venga, venga Matadla, que yo levanto a No, no puedo, no puedo, no puedo Ya, ya, ya Se murió Vale, ya, ya Vale, estoy Necesito un botiquín de algún Esta era mi ex-suegra Pinche vieja mamona Eh, un poli de esos Gracias, gracias Ya estoy un poco jodido Coño, ya está aquí Pero un poquito Necesitamos botiquines Pero ya Oh, oh, oh Ya, apáse, apáse Ya me voy a tachar, güey Me voy a poner unas tachas de tachas Aunque ando en el rey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Ya, estamos a punto de llegar ¿Qué te hace pensar eso? Aquí está el cuarto Sí, pero este es el cuarto de... Ay, los posters, qué guay Resident Evil 4 Zafri Oh, la cura Mira el Resident Evil The Dark Side Chronicles Aquarius Aquarius Ay, el 2 Qué bonito Y el 0 Y me pegan por detrás Un camión de umbrella Ahí está, ahora se la chupó Aquí hay desfibriladores El camión es de umbrella Josh, en el camión hay de todo Josh Josh, no sé qué coger Menos Joder, menos No Oh, esta es la mía Sí, mirillas, mirillas láser Buenísima ¿Dónde están los mirillas? Al fondo Ahí es, esta caja Sin empujar, eh Sin empujar, eh Que os veo ¿Estás acá? Ah, sí Tacho, cúrense, chiquillos Y coger botiquines Que no hay botán ¡Ah, ayúdame! Ah, perdón por el grito A ver, me voy a curar Cúrense, cúrense Ah, mira, sí, botiquines Espérate Adiós, pajadores No, tío Listo Corre, corre de regreso ¿Qué? Explosivas aquí, eh Ahí voy, déjame recargo, muñeca Explosivas no De fuego Oh, oh, oh Tío, pero por qué Me... Oh, ve, tío Chacho, chacho Agáchate Agáchate Listo ¡No, no, no, no! ¡Charger, charger, charger! Ah, ya se murió, ya se murió Las dos armas ahí recargando, tío, ¿qué es esto? Vale, ya os curasteis Madre mía, ¿cómo están, pajadores? Pero si te acabas de curar, ¿no, mi niño? ¡Coge el desfibrilador por lo menos! ¡Ah! ¡Qué pedo! Yo, Monter, estaba intentando matar a la... Pero me pusiste muy hot ¡Vamos, que no llegamos! No llegamos a morir Vale, embajador, ¿estás bien o te curo? Estoy bien jodido Tengo que bajar más el volumen ¿Qué es esto? Aguantame Estaba toqueteando a embajadoras ¡Vale, explosivas! Listo, ya tengo buenas explosivas Vale ¡Mira más! Si aquí hay más... ¡Oh, sí, sí, agarren, agarren, agarren! ¡Oh, me agarran y me lo pongo! ¡Que mire la vida que tengo! Mira, no es por nada Pero si hay muchos voltiquines Es porque va a pasar algo grande Que lo sepáis Vale, listo, ¡vamos! ¡No dejaron ni uno! ¡Ah! ¡Cacho, sigue vivo, loco! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Cuidado! ¡A ver, yo me encargo a la derecha ¡Oh, esta parte! ¡Esta parte! ¡Oh! ¡Oh! Sería parda aquí, eh ¡El helicóptero, tío! ¡Vamos! 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 ¡Fiesta, fiesta! ¡Cargando! ¡Vamos, empacadores! ¡Vamos! ¡El camión, el refugio! ¡El camión es el refugio, chiquillo! ¡El camión es el refugio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no podemos saltar desde aquí! No, hay que bajar las escaleras tranquilamente Como personas civilizadas Que os conozco y os veo saltar Y romperos los pies ¡Ay, ay, ay! ¡Dices espada, madafaka! ¡Mierda! ¡Está cerrado! ¡No se llega! ¡Es que el helicóptero está disparando! ¡Uy, uy, uy! ¡Borda! ¡Oh! ¡Tanque! ¡Aquí hay de todo! ¡Está mal, tienes vomitona! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Fuego, fuego! ¡Pegadle fuego! ¡Dios! ¡Pegadle fuego a ese tanque! ¡A mí me está pelando! ¡Se nos han muerto! ¡Empajadores se quemó! ¡Se quemó vivo! ¡No te mueras, empajadores! ¡A ver! ¡Hay un... ¡En él! ¡En él! ¡En él! ¡En él! ¡En él! ¡Arriba, arriba! ¡Este es el ventilador! ¡Él tiene uno! ¡Él tiene uno en su cadáver! ¡A los de vosotros! ¡No! ¡Llévame a mí! ¡No lo juego, tío! ¡Jos está bajando! ¡Pero que ella se calmó! ¡Ahora, necesito curarme! ¡Coño, me quemo! ¡Cúrate, curate! ¡No, no! ¡Dónde estoy yo, Arda, hay botiquín! ¡A ver, acá debe de estar el desfibrilador! ¡Voy a curarme y voy a agarrar el desfibrilador! ¡Mira, aquí hay un... ¡Si no me caigo de nuevo como mil pendejos! ¡Cógelo, cógelo! ¡Arda, aquí hay un botiquín! ¡Bueno! ¡Yo ya lo he cogido! ¡Creo que acabo de coger una batería o algo de eso! ¡Aquí! Estoy viendo una luz En el tubo ¡Yo voy! ¡Yo tengo el desfibrilador! ¡Esperate! ¡Aquí, Arda, ven! ¡Aquí! ¡Coge este! ¡Es el desfibrilador! ¡Perfecto, yo lo tengo! ¡Ahí voy! ¡Ven, master! Vale, ¿y dónde está? Es que yo no sé ni dónde está ¡Bajadores, tío! ¡Por no lo dice! Estoy en tremenazas ¡No, ya se murió! Vale, ¿le doy a la radio o no le doy? ¡Dale! ¡Ahí hay otra! ¡Yo cogí una ahí! ¡Lo acabo de coger! ¡Servido, joven! ¡Y se vuelve a morir! ¡No es mi anjo! Vale, voy a detonar algo Así que cuidado Porque algo va a explotar ¡No, pero espera! ¡Te relajas la pantufla! ¡Déjame, paro! ¡Primo de empajadores! ¡Que me quemo! ¡Cúrate, empajajadores! ¡Uy, uy, uy! ¡Ándale! ¡Tiraron bombas de napal! ¡Bombas de napal! Y ahora sí Ya está abierto, ¿no? ¡No! ¡Ya! ¡Ya está abierto! ¡Go, go, 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 go! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Por fin, por fin! ¡Coño, no me dejáis entrar! ¡Soy unos blockers! ¡Ah! Vale, si nadie cierra Creo que seguimos igual Sí, estamos mirando para allá Buenas noches a Duker, oficial ¿Qué tal? Bienvenido Buenas noches a Duker Y mira, mira Soy la que más daño ha hecho ¿Qué habéis hecho vosotros? Nada, nada, nada Vamos a nuestra partida Y dejemos a Fania sola Dice, hay gente que solo quiere ver arder el mundo A Ardase A Ardase le pasa lo mismo Pero solo que a los zombies Ah, que quiero ver arder los zombies Follow The tracks ¡Oh, hay que seguir las vías del tren! Y no hay... Ajá, sí, sí, hay Vale, curaos La vida a tope Y coge Como siempre las cosas volando Sí Qué bien, está hecho el mapa Chingón Está bien chingón, güey Está muy chingón el mapa Vale, Joss Hay 40.000 botiquines Así que ponemos la vida a tope ¿Incendiaria? No, yo quiero botiquines ¿Qué pasa a él, Ross? Que diga... Pero las equipas Las dejas equipadas Más mía Sí No Sí Claro, no Lo que me refería Que quiero balas Ah, yo también quiero balas Está aquí mi arma, vale Ya está Ya he encontrado mi arma No, a ver ¿Esta qué es? Sí, yo voy a tener la lina Creo que es buena Ay, no Pero mi... No, mi AK ya tiene mira láser Así que mejor no ¿Hay alguien que los embajadores coge las píldoras? ¿Qué no tiene? Aquí encima la mesa Vale, vamos ¿Listo? Ready, go ¡Uh! Que me mate Ah, sí Ready, go Y vámonos al hoyo Eso Al hoyo Ay Vámonos ¡Eh! Aquí hay balas ¡Ya! ¿Sí? Oh Sí Aquí va a pasar algo chungo Creo yo Oh, esa es la parte del trailer Eh, hay que seguir las vías de tren Pero esto está cerrado Disparale como dice Hay que destruirla No No Puede ser A ver, tendremos que hacer otra cosita Dice... Pá, esto está cerrado en este lado Dice... How wonder how do you open this... Ahí está, mira ¡Chario! ¡Oh! 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 Está siendo feo Dijo, ¡ay la madre! ¡El monstruo se enojó! Y... ¡Ah! Espera, hay que tapar un ticket Yo disparé arriba a la luz No sé si... Hizo algo eso ¡Porta, dejadme dispararme! Un ticket Hostia... ¡Coño, no empujéis que me asusto! Hay que subir o no Por Esca Escalera ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado abajo! ¡Eso está que arde! Hostia, no llegamos a ponernos en la escalera Y uno moría seguro ¡Ah! ¡Que está allá! ¡Vale! Espera, ¿y ahora? ¿Para aquí? ¡Ah! Mira, aquí hay un hueco ¡Oh! ¡Vale! ¡Entramos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado por detrás, empaja! ¡Sube! ¡Hunters! 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 No te pongas delante Todo arde Nos quemamos Vivo Ardaña, te estás quemando ¡En mi fuego, en mi fuego no me quemo! Estoy hackeando un ordenador Ustedes quieras decir, gorda, vas a ver ¿Qué hacker eres, Fagna? Está con el Steam ¡Eh! Cambiaste la cosa No soy gorda, soy fuertecita ¿Qué es fabricador? Armas por aquí ¿Qué dijiste gorda? Y yo no, no, no Toma, a ver Aquí hay balas explosivas Dale, dale al ordenador Creo que había otro Ah, no, en las otras no había nada, creo No, en las otras no ¡Chucuchú! ¡Curre, curre, curre! Se murió, se murió Ahí viene el pete Listo, servido Coger las pastis Este es el tren del R2, dice, amigo Dios, la luz, loco Qué cegada, tío Fuerte locura, este No, es que vienes del rey Mira esto Mira el UK Ya está Oh, sí, es cierto Esto es de Resident Evil 2 Hostia, las wits dentro No, 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 no GG GG, igual play No rompáis los cristales de las wits No, yo me voy Ay, 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 ay ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer? Aquí hace falta algo Pues yo creo que romper los cristales de las wits No, no, no Estás loco Coño Hey, aquí hay una puerta Hay puertas Aquí hay una puerta Pues entra por ella Necesitamos una llave para el sensor este Vale, aquí hay algo ¿Dale ahí? ¿Dale ahí? ¿Dale ahí? ¿Dale ahí? Listo Llamaté el que me la estaba chupando El smoker El smoker El smoker o como se llame ¿Ya, chicos? Ya, 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 ya Le piqué a la palanca No lanzar a nada Ya lo activé Ahora, creo que había otra cosa A ver, aguantame Aquí Ahí Ajá Ok La planta Pero también Pueden irse Hay que subir escalera Sí, aquí Estoy yo aquí Vale Voy detrás tu ya Fania Eh, hay gasolina aquí Es muy divertida La gasolina Eso está cerrado Pero aquí hay una llave para abrirla Ah, me caigo Me dejo No sé, bajo Arda Sí Porque es que ¡Boomer! ¡Y un hunter! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Llegamos al mismo sitio Ah, no Esta es otra sala Arriba Para el que me curo Voy a coger el botiquín ese ¿Cuál? El que me acabas de quitar Ahí hay un silencio Agárralo ¡Ay, mam! ¡Ay, mam! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro, bebé! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mira! Mira, balas Chicos Vale, por aquí Creo que no es ¡Oh! ¡Muy por detrás! Fania Que bonita tu espalda Ya, no, ya se murieron ¡Oh! ¡Mi madre! ¿Se van a meter al humo? ¿Así? ¿A la brava? Soy un boomer Pero no lo veo Están dentro del ascensor Que tenemos que abrir ya, ¿no? ¡Ah! ¡Uy! ¡Coño! ¡Coño! ¡Sí! Las balas que atraviesa Vale, aquí Pero Claro, necesitamos algo Para abrir Esto, tío Vale, hay que subir Al otro piso Entonces Porque hay otro piso Más arriba Sí, pero mira Sí, pero mira A ver si ¿Eh? ¿Qué hice? ¡Oh! ¡Oh! Vale, aquí Falta Para subir Al otro piso Necesitamos aquí También En la mierda Esa Hay que encontrarla ¿Eh? Por eso Falta Busca Busca Busca, busca Perrito Busca, perrito Busca Me espanta Falta Ya Te da en cuenta Que a lo mejor Hay alguna cosa Que hay que romper Disparando ¡Eh! El armo Perdona ¡Lolo! ¡Encontré La manivela! ¿La encontraste? Sí Estaba aquí Vale, pues vamos Abre Aquello Para subir Para la otra planta ¿Ascensor? ¿Ascensor abierto? ¿Ascensor abierto? Hay que bajar ¡Oh! Un líquido Me ha picado ¿Y esa música? Volaría un Resident Evil 2 Con este estilo ¡Epa, Epa, Epa! ¡Una bruja, una bruja! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ah! ¡La witch! ¡Vengan! ¡Dice! Ya se murió Elros He probado por ejemplo El Silent Hill también Esto es otro guay Cuidado, cubre, cubre Paja detrás tuya De estar haciendo pasaje Paja detrás tuya De estar haciendo pasaje A mí no me engañen Le quería ver a... ¡Dentra vos! ¿Por qué el negro siempre? ¿Por qué? ¡Qué bueno! ¿Estamos en el mismo sitio? Claro, ahora abrimos la escalera Ah, entonces hubiéramos ido Directo por las escaleras Sí, también Yo no puedo entrar Qué bonito su culo, Fania ¿A que sí? Con un culito que te empaque Oh, bajan Bajan Bajan, bajan Bajan Así que esta buena Por el Silent Hill Aunque me quedo con este primero Dice Elros ¿Hay algo por aquí? Hay armas Hay armas Vale Aquí necesitamos una tarjeta Uy, se abrió Oh, lo de las plantas Oh, no, ahí se ve No, se ve Abierto ¿Quién se fue por detrás? Cuidado, ahí dentro hay polillas Sigue antes Por detrás Oh Se muero, ¿qué? Necesito Oh, me espantes Perdón, perdón Pansia Pensaba que podía matar a esa cosa Perdón Un smoker Desde cerca Qué rico Vamos a cerrar la puerta Aquí no hace falta nada, ¿no? A lo mejor está lo de la tarjeta, ¿no? A ver, buscan la línea Ah, sí, una... Creo que sí que hay que... Creo que vamos a tener que seguir subiendo, ¿eh? Uy, la adrenalina Ah Eh, sí, vamos a seguir subiendo A ver Aquí hay una puerta Ah, la tarjeta, vale A lo mejor A lo mejor después tenemos que bajar de nuevo, ¿eh? Claro ¡Cú, Charger! ¡Oh! Salto ¿Otro? No Un yoke, un yoke, un yoke ¿Qué coño es eso? Esto es la luz, loco ¡Oh! ¡Mánster! ¿Qué? ¿Lo maté? Oye No, nadie Mira, refugio Podemos ir al refugio por un lado o por otro Venga ya, tío Vale, por aquí podemos abrir ¡Oh, my God! Solo Hunters De verdad, ¿eh? Pero los de verdad, de verdad Vale, esta la ha abierto, ¿eh? ¡Oh, este es el 2! ¡Qué chingón! Vamos por aquí, por el 3 No, break, también está Sí, sí, pero este es el mapa O sea, este es de cuando Leon Sí Va hasta el tren ¡Ah, qué cacho! ¡Coño! ¿Y aquí qué? ¿Para qué nos metemos aquí? ¿Por qué quiero salir? ¡Pajado! ¡Quedáis ahí, enferrándose! ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el paja? Le pone el culete ¡Ay, la habitación del frío! Aquí hay algo Vale, ¿le viste? ¡Ayuda, Wits! ¡Cuidado! ¡Puta madre! Estoy demasiado sabroso Siempre me agarra ¡No, no, no! ¡La lengua, la lengua! ¡Me tiene, me tiene! ¡Ayuda! ¡Chachis! La que se lió en 5 segundos Aquí es donde se mata Oye, Amikon, ¿qué te parece el juego? ¿Te lo vas a coger o qué, Amikon? ¿Te gusta? Uy, que me trabo ¡Dios! Es que este es obligado Si te gustas, este es obligado Sí ¡Hay una witch allí en medio! Vale, ¿ya hicimos todo aquí entonces? Sí Hay una witch allí en medio Vale, esa no estaba ahí antes O sea, que algo hemos tocado ¡Empieza a matarla! ¡Aaah! ¡Me tocó, me tocó! Ya, ya, ya Está muerta ¡Qué miedo, tú! ¿Yo aquí? ¡Puerta 2! ¡Puerta 2! ¡Puerta 2! ¡Hay que ir por ahí, eh! ¡Mostra, agachode! Estoy agachado Estoy agachado ¡Joki, joki! ¡Toma! ¡Estoy descargando! ¡Oh, está guapo! ¡Sí, me lo estoy descargando! Pero este es un mapa Luego están los mapas de oficiales que vienen ya con el juego ¿Vale? Las campañas y eso ya están mejor hechos Claro Estos son hechos puros aficionados ¡Oh, qué rosa! Tienes una cosa para hacerlos tú también si quieres pero ¡Oh, es horrible! ¡Balas! ¡Vos, aquí va a pasar algo! Porque hay vales y... ¡Oh! ¡El Tyran! ¡El Tyran viene! ¡Coño, coño, coño! ¡La safe room! Vale, no... ¡No os desperdiquéis mucho! Bueno, nosotros estamos a trinterados a chinterados ¿A trinterados? Estamos a trinterados en un lado ¡Ah! ¡Empasadores! ¡Empasadores! ¡Joder! ¡Agáchate! ¡Tú puedes! ¡Hay un tank! ¡A mí no me la vas a... ¡Ah! ¡Has metido una piedra! ¡Coño! Buenas, buenas esa quemada ¡Empasadores! ¡Vete! ¡Vete! ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Ay, el paja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué me da a mí! ¡Qué me es! ¡Ah! ¡Muerto! 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 ¿Quién paramos? ¡Este, pajadores! ¡Párese, chiquillo! ¡Déjame este curo, güey! ¡Oh! 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 ¡Nos ha probado la cartera! ¡Qué ha hecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué ha hecho?! ¡¿Qué pasa?! ¡Ja, ja, ja! ¡Me sobrevivió! ¡No me, no tengo a los embajadores! ¡Este, me pongo una sobadita! ¡Mírame! ¡Ah! ¡Oh, chiquillo! grande pero creo que no te curas o no 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 me quiero curar me quiero curar jajajaja Aquí aparece William Spilkin mutado, ¿cierto, amigo? Ya saben lo que tocan. ¡Oh, mira! ¡Corre, dale, dale, dale! Que viene por mí, viene por mí, viene por mí. Ya, ya, ya está. Está en dificultad normal, pero también puedes llegar a difícil o a experto. Para que lo sepa. O sea, más dificultad todavía. ¡Entra! Ahí está, mira, ¿pa' qué chillan si los dos... ¡Salió del refugio el tank, tío! ¡Ay, cómo me estoy divirtiendo! Sí, ahora está tirado de precio el... Abuse de empajadores de gratis. ¡Estrándome y me ha quitado la cartera! Le puse un sobadón. Error, flow se rompió. ¿Eh? ¿No puede ir directamente a un salón de caché? Ah, yo creo que sí se puede. ¿De high? Mira este sitio que es tétrico A los Seine Hill está súper oscuro Sí, pero no, estoy aquí No me puedo mover Hay que ceder la luz Oh, una radiografía De una mano y un dedo aparte ¿Por qué sacan la radiografía del dedo aparte? ¿Qué pasa? No lo entiendo Hay que apretar un motor Voy a apretarlo Vale, curaos, cogerlo que haga falta, chicos Que vamos a darle cara Yo ya no voy a curar a nadie A mí no me cura Ay, fácil Soy una salvadita Digamos que es como un cariño Fraternal Uy Uy A ver No, por aquí no puedo ir Aquí, espérense Vale, aquí hay unas escaleras al piso inferior Puede que haya que abrir la valla Hay que estar atento Vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Mira, aquí hay algo Mira, yo os adelgadí Eh, hola, tenéis una boomer al lado Que le doy al cuerpo a este ¿Qué le doy al cuerpo a este? Le doy al cuerpo a este? Si, dale ¿Pero con qué? No lo sé, con la E Con la E y los vitaminas Oye, es que les ha pisado ¿Le viste? Es que como que no agarraba Cuidado en paja Mira nomás, que negro tan guaposo ¿Por qué? El pajador ¿Me ve caminando? ¿Te escucho bajito ahora? ¿Por qué? Tengo la tarjeta, ¿dónde se las paso? El pajador, te escucho bajito Ahí, me había alejado Ah, vale Vale, el cadáver Ah, es aquí, vale ¿Ya tocaron el cadáver? Ah, vale, sí, mira, y aquí, espérate que le estoy dando a esto Uy, va El pajador es asustado a la witcher Algo viene, algo viene ¡Un perro! Están violando a los pajadores, tío Mientras veíamos al perro ¿Me han matado? ¿Me han matado? Uy Sí, de mientras han matado Estaba viendo el perrete El juego no te quieren pajadores, en serio Hola, Stephanie, ¿qué tal? Buenas noches Oye, aquí hay otra narina infinita, me da, eh Porque hay un montón Pues vamos a chutar a los tuyos Chútense, chútense ¿No será por el elevator? A ver, no, yo vi la puerta de la ascensor ahora abierta, eh Sí, 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 por eso dije ¿No será ahí, en el elevator? ¿Qué me pasa? Es en inglés, ¿sabes? Creo que no Salta No, ni en pedo Salta, dice la otra Ay, cabrón, mira, están cayendo los zombies Ahí viene el elevador, eh Ahora sí salto Vale, esto es lo que tocaste Ah, vale, venga Vamos Ardase, ardase Ardase, que se va, que se va, que se va Ardase No lo sé Hay que elegir el piso, cuidado, cuidado No, no le dejas todo, solo uno Ah, pues, que le dejas todo Como niña chiquita Espérate ¡Ah! ¡Eh, pajadores! ¡Vamos al dos, vamos al dos! ¡Sube, sube! ¡A la pata no, a la pata no! ¡Sube, sube, sube! Ya me habéis dejado, vamos Sí, sí, no Nos te hemos dejado Tú te bajaste Gracias, Aridani, por seguirme Chacho, tío, no me jodas ¡No sube, tío! Siento como Kenny A ver, voy a pulsar todo ¿Por qué seguimos bajando? ¡Es paja! Ha muerto, tío, no puede ser A ver, me va a bajar como él No, no sé qué No, sí, sí Algo para... Chacho, tío Yo quiero... Wait, wait Vale, ahora aparecerá Ahora aparecerá Estamos en el B1, chico ¡Ay, ay, ay! Sobrevivir, sobrevivir Dejadme... ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Unas brujas! ¡Tos, tres, tres, tres! ¡Pero, tu p***! ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¡Si no las vijas! ¡Madre, que las parió! ¡Madre, Madre! ¡Me cago en la p***, Fasnia! ¡Eres nuestra última esperanza! ¡No, no necesito! ¡Aguantadme, Fasnia! ¡Ya se volvieron las witches! ¡Iba! Por Arashi está... ¡Porque pensaba que estaba la tercera witch con ella! ¡Corre, corre, corre! ¡Llego, llego, llego! ¡Pensaba que la tercera witch! ¡Buenísimo! ¡Es que había tres y pensaba que todavía no se había matado! ¡De SIRERIO! ¡Uno, tres witches! ¡Cierra! ¡Hay tres witches adentro! ¡Saluda a de SIRERIO, Fasnia, que estás en otro mundo, chiquilla! ¡Mira, que hay tres witches ahí dentro! ¿Dónde, tío? ¡Oh, ostia! ¡Eh, huje! ¡No, huje! ¡Ahí se ven! ¡Ah, mira, ya está ahí, a las quemadas! ¡Venga, vale! ¿Ostia, dónde van? ¡Oh, oh! ¡Como traspasen la pared, me parto el culo! ¡Ardase! ¡Yo no me fío, es una puerta! ¡Este, hija mía! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Que te cures! ¡Estoy curada con píldora! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡No, esa ya se murió, esa ya se murió! ¿Alguien más se siente machacado? ¡Hay que entrar y coger eso! ¡Yo cierro! ¡Pero espera que se vea el fuego, que os vais a chicharrar! ¿El más te va? ¡No, no, no! ¡Apaguen el fuego, pues! ¡Róplenle! ¡Apaguen el fuego, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La segunda llave, venga, ya la estoy cogiendo! ¡Vamos! ¡Hostia, creo que están detrás, chiquillos! ¿Y ese qué? ¡Chacho! ¿Qué, me da que están ahí? Escucho... ¡No, no, no! ¡Abre, abre! ¡Está blindada! ¡Está fuera, tiene el pasillo, el ascensor! ¡Vale, quietos ahí! ¡No! ¡Oh, ahí va fácil, a la valiente! ¡No, no! ¡Aquí no hay bien! Pues está en el piso de arriba, tío, con empajadores Están metiendo de todo Están todos arriba con él Tierra, necesitamos la tarjeta de nivel... Pues tenemos que ir al nivel 2 o al 1 Estamos en el B1, hay que subir Tenemos la llave, la llave Tengo desfibrilador Estamos en el B1 Tenemos la llave de nivel 2, tío Vamos al ascensor B2 Ahora sí piquenle al botón donde... Mira, empajadores, yo creo que sí pudimos haber ido contigo Pero seguimos bajando Pero le están picando a bajar Ay, pero sí, le di a bajar ¡Míralo allí! ¡Está allí abajo! Empaja hasta abajo ¡Cuidado! ¡Se ha roto el ascensor! ¡Lo han roto! ¡Se han metido debajo los zombies! ¡Cuidado! ¡Están debajo del ascensor, tío! ¡Eh! ¡Verdad! ¿Por qué? ¡Esta de chupármela, por Dios! ¿Estamos en la pared? Uy, no Pensaba que la de mi derecha era Fasnia ¿Dónde está Fasnia, tío? No la veo ¡Ah, está ahí fuera! ¡Venga por empajadores! ¡Oy, oy, oy! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hermoso sin Fasnia! ¡Eh, eh, eh! ¿Ya estás? ¡Hola! Sí, ya estás ¡Hola! ¡Oh, por fin! ¡Empajador ha vuelto! ¡Hey, gente! ¡Les voy a pedir un favor! ¡Eh, hijo de tu perra! ¡Esperate! ¡Les voy a pedir un favor! ¡Agarren el botón que está allá al lado izquierdo! Y compartan el Finchelight ¡No se enganchó! ¡Sí! ¡Muchas gracias! A ver, entonces no necesito ahorita el desfibrilador, ¿no? ¿Por qué estás dentro de él? ¡Venga, alguien me empuje! ¡Que voy con la barca! ¡Vamos! ¡Todos arriba de la barca ya! ¡Votequín aquí! ¡Ah, vos te pago! 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 Sí, luego sí, más adelante a lo mejor sí Pero... Porque me suena del fuego, tío ¡Hostia! Vale, pero aquí falta algo entonces, ¿eh? Sí, hay que ir al piso 2 donde murió un pajador Y nos falta volver a ese sitio ¿O vamos al piso 2? Si es que puedo ir del ascensor siguiente ¡Hostia! Aquí no había nada en la basura de esto ¡Hostia! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ah! ¡Perdón por el grito, chiquillo! Entra, anda, entra No, entra, entra Y no bajes eso hasta que no se pare el ascensor Vale, arraste, ¿le diste? Sí Al dos bajamos Pero vamos a bajar más chingas Bajamos sin ascensor, directos al agujero ¡Ah, qué mal! ¡Fazniacristos al salvaje! ¡Ah, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, vamos, vamos, vamos! ¡Vaya, chingdí! ¡Vaya, chingdí! ¡Vaya, chingdí! ¡Vaya, chingdí! ¡No, no, 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 no! ¡Volta! ¡Me cago en la chingdona! Perdón Vale, el piso 3 no existe, está cerrado ¡Hostia, que podemos subir al tejado! Vale, eh... ¡A el puerto, claro! Tenemos que ir luego allí, ¿eh? Cuidado, cuidado, hay una huicha al fondo ¡Monser, te mando al ascensor y subes! Sí ¿Estás en el 3 o en el B1? En el B1 Vale, te lo mando, ¿vale? Pues necesito, necesito, Arda, necesito balas, tío Vale, ¿y quién pasa por la guapa de la witch? Empajadores, se te escucha súper bajito hoy, ¿eh? Ok, ¿ahora? ¿Mejor? Ahí Pues la voy a matar Vale, no, 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 espérese Póngase usted ahí, le doy yo, me hago para atrás Y tiene que pasar por vosotros, pero tenéis que darle de hostias Ten cuidado, baja, que nos puede hacer dar a vosotros Venga, barricada Preparado Venga, te doy Pero el preparado fue muy rápido Yo esperaba una cuenta atrás o algo ¡No! Ahí, Fanny, baja, Fanny, bájate ahí ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No! ¡Ah, que me subo yo para arriba! ¡No! Baja, 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 baja Arda, baja, baja ¿No le importa a alguien echarme una mano? No, 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 baja en piso para subir yo, coger empajadores y bajar, venga Mira, no puedo, mira Baja, baja en piso, baja en piso Una remora No, venga Baja en piso No, espérate Pero alguien tiene que entrar y bajar Tenemos que dar al piso 3, ¿no? No, al de abajo A ver, que uno es tenés ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no salga! Tengo el techo cada vez más cerca, ¿eh? ¡Hostia, que lo vas a tampar contra el techo! ¡Ay, el Charging Irving! ¡Lo vas a tampar contra el techo, tío! Para abajo, mejor Ya va, ya viene A ver, que uno baje al piso Ya sé, yo tengo Dale, dale pa' abajo, barba Dale pa' abajo Va, ahí, va, va, va ¡Qué tal, que 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 tal Estoy con él, estoy con él Llamad ahora al ascensor, que no se quede ahí, ¿eh? Venga, ya Venga, ya Ay, que me caigo, coño, que me caigo Cuidado en paja Entra, entra dentro, tío Que ahí no estás a salvo Ay, la verdad Hola, desiderio A mí está Desi Ha venido Desi Sí, llevo un rato diciéndotelo No te has enterado, Fania Baja tu bola Desi, que bola, por Dios Baja, ven, ven, que van a llamar al ascensor Llamad al ascensor ¿Cómo se llamó al ascensor? Por las escaleras Dile, ascensor, ven Dale al botón ¿Qué botón? Oh, no, ya tengo la solución Oh, Monster, ¿qué has hecho? Ya tengo la solución Ya tengo la solución, dices ¿En qué piso está Monster? ¿Estáis en el 2, los 2, no? Oh, no ¡Hostia, Monster está abajo! ¡Oh, Monster, que has hecho! ¿Pero dónde está Monster? Yo qué sé Es que era bajar por las escaleras Era bajar por las escaleras Ah, del piso 2, dices ¿Dónde estábamos? Sí, sí Pero chicos, chicos Podemos ir al helipuerto Arriba a lo mejor hay cosas importantes Para recoger, ¿eh? Pero ahora sí creo que ya tenemos La tarjeta, ¿no? Algo así Ya, pero a lo mejor hay armas Todos echas arriba Vamos, vamos, vamos pa' arriba Espérate, espérenme Espérenme Vamos pa' arriba Espérenme Vamos pa' arriba Entra, entra Vale, subimos Ya, a ver, todos para atrás Todos, pónganse atrás Pero qué le haces al pobre empajadora Dice Astur Fasne a la salvadora Fasne necesita balas Ya, ese pecho de arriba No estaba bien Me quedaba en el piso No estaba bien ¡Oh! 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 Fue corrido, fue corrido Se murió, se murió, se murió, ¿no? Sí, sí, sí ¡No, no se ha muerto! ¡Oh! ¡Sí, es vivo! ¡Coño! ¡Qué coño! Espérense, se murió Uy, macho ¡Qué trono! Sí, pero vamos, claro Sí, sí Hay unas cosas más importantes ahí arriba ¡Oh! ¡Oh! ¡Para arriba! Había que investigar Yo lo que necesito son balas Venga, pues vamos al 2, ¿no? Nada más de la metra Pues por eso ahí tenéis munición, balas y cosas ¿Dónde? ¡Coged un arma a todos! No, yo quiero... Tenéis una calle a la izquierda Y ahí tenéis... Hay armas, pero yo quiero munición de la mía Ah, no, sí Yo también quiero de mi AK-47 En un piso había munición Pero ya no me acuerdo de cuál era Da igual Entra empajadores En el piso de la munición Entra empajadores Vete para atrás ¡Arrachate! ¡Eh, matasombis! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh my God Qué pinche divertido Dios, qué tensión Tengo los hombros, tío Necesito un masaje Vale ¿Aquí había balas? Para No No, aquí es para bajar por las escaleras Ya llegaremos a las balas ¡Ah, ya sé dónde hay balas! ¿Dónde la barca había... ¿No? ¿O sí? No No, en la barca no había balas No, en la barca no había balas Me aguanto, sino para que bajó Yo con mi magnum Que ya baje, que ya hice lo de ahí Para que tiene que haber algo más ¡Oh, que si hay más! Ya te digo Ah, bueno, yo corrí Porque estaba saliendo la borda ¡Lol! Ahí que hay cosas, chiquillo ¡Ah! ¡Coño! ¿Qué pasa con esa puerta, tío? ¡Hostia! Mira, ahí hay un montón de... Mira, en la papelera hay un botiquín ¡Faznia, tú! ¿Qué pasa? Ahí pasa algo raro Y hay varios botiquines, ¡cúrense! ¡Mira ahí! ¡Oh! También necesito balas ¡Ah! Tengo un truco Mira, si ponemos las incendiarias Ya tendremos unas cuantas balas más Vale, dale ¡Hola! ¡Ay, botiquín! ¡Ay, botiquín! ¡Me lo has robado! Ahí va, pues aquí hay otro en la papelera Ya, ya, sí, ya está Ya tengo otro más Vale, es por ahí Ábrele, ábrele Ábrele ¿Quién está hablando detrás de nuestro? ¿En serio? ¿Qué? Oh, no, acá, miren, acá Uy, perdón ¿Cómo está? ¡Uy, no, no! ¡Uy! ¡Oh, eso es un lado asqueroso! Hoffman, Lou, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al directo Buenas noches ¡Muente, diáculo! ¡Balas, balas, balas! ¡Monster, balas! ¡Eh, voy, ahí, voy! ¡Por fin! ¡Venga, déjame pasar! ¡Pinch zombie menso! Estoy buscando en el cadáver, chicos ¿Qué? ¿En este hospital no dan de desayunar? Ahí dentro hay vaga, zarra, ¿cogiste? ¡Ah, me chingaste, me mataste y me quemaste! ¡Monster, man, me hago! Fatal Ahí hay botiquines, curate ¡Hostia, mira, el Charger está ahí! ¡Qué bueno! ¡Oh, qué guay! ¡Oh, qué fácil! ¡Ah, ah, ah! Hablando del Charger ¿Estás mermoso o qué? Espera, 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 espera Me voy a curar, me voy a curar Matazombis, eh Estamos con empajadores Monstergamer y Fafnia, eh Espérenme, eh Déjenme recargar Ah, pero por aquí hemos dado la vuelta, chiquillos Hemos dado la vuelta ¡Ah, algo me pega! Hemos dado la vuelta Nos faltó algo O ahora sí que hay que ir a otro piso ¡Ah, el de la barca! Ahora sí Hemos cogido algo porque yo busqué en un cadáver Y seguro que cogí la llave ya ¡Ah, la llave de nivel 1, no! ¡Ah, ya me chingaron todos los dos pines! En este cadáver de aquí Espera, que todavía me virilla No, sí, sí, ya lo tengo Vamos a bajar a... ¡Socorro, socorro, socorro, socorrito! Necesitamos ir al asensor de nuevo, yo creo Ah, ahí ya está Lo tengo todo controlado ¡Ah, el asensor sube las escaleras! Dios, tal chola, le he metido a ese ¡Ah, tengo calor! Juego a Skyrim, dice Sí, también juego a Skyrim De vez en cuando Eh, voy a ponerme en tirador Te voy a estar asando ¡Oh, my God! ¡Qué calor hace aquí, Dios mío! ¡Viva, Canarias! ¡Vale! ¡Boomer! ¡Oh! ¡Boom, boom, boomer! ¡Hola, Hoffman Duque! Entra, baja ¿Me das un miedo? Verte fuera del ascensor Me da un... ¡Respeto! Ya, como un tontito Me pongo... Aquí al fondo No miro Nada, nada, no, no, no Todo bien, todo bien Cosas que pasan ¡Oh, you! ¡Oh, you! ¡Oh, you! Te dice... Fania muy guapa, te dice Hola, oh, you Mira, no era aquí en esta planta En la baja 1 Donde teníamos la de la tarjeta de nivel 1 Al fondo Sí, sí, sí ¿Qué es eso que se oye, tío? ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! No, pero no la tenemos aún No, pues a la barca Baja un piso más, ¿no? No, todavía no ¡Oh, se abrió, se abrió! Sí, mira Claro, que la teníamos La cogió de verdad Ah, pero la tenía... Padre ¿Dinger? ¡Ay, mamá! God is dead Chicos, Cersus ha muerto ¡Me mató! ¡Oh, no! ¡Alcantarillas! Motosierra ¡Ojo! Acabo de coger algo ¡Ah, creo que es! ¡Lo de la barca, ahora sí! ¡Ahora sí, para arreglarla! ¡Sí, sí, vamos! ¡Vamos a la barca, chiquillo! ¡Nos vamos de viaje! Súper cuqui Cuidado que... Agáchate porque... Me da que no va a venir Una oleada ¿Qué mal rollo, Sade, tú? Con fuego, ¿eh? Ni madre Yo llegué al pinche elevador Al piso de abajo, ahora Ahí sí, ahí A ver Vale, ¿el bajador está controlado? Sí, venga Yo soy el ascensorista Yo me encargo de darle al botón Y volteando a ver el rincón ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cae? ¿Qué cae? ¿Qué cae? ¿Qué cae? ¿Qué cae? ¿Qué cae? Ahí lo tenemos Barquita, barquita ¡Oh! ¡Hachense! ¡Qué susto! Toda la pit por ahí, tío ¡Ah! Me cae sin balas otra vez ¿Por qué? Vale, ¿y ahora? Y ahora me curo Y cojo... No, ya no Ya no es bote ¡Oh! ¿Quién falta? ¿Quién falta en el bote? No, no, no Empajadores y yo tenemos una cita, chiquillos Ah, estamos todos en el bote ¿Tardarse? ¡No! ¡Falto yo! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Monte! Ya decía yo que faltaba ¡Tanque, tanque, tanque, tanque! ¡No me... ¡No puedo pasar! ¡Ahora sí! ¡No se vale! ¡Yo voy caminando! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, mierda! ¿Encapacité yo empajador? ¿En serio? ¡Hostia! ¿Lo habéis quemado o no? Vale, ya, 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 muerto, muerto, muerto ¡Vale, ya, ya, ya! ¡Ya está muerto! ¿Pero los de atrás? ¿Lo habéis quemado o no? ¿Lo habéis quemado? ¿Lo habéis quemado? ¿Alguien tiene el desfibrilador? Ten cuidado, paja, que a veces se te... Oye, bajito ¡Ay, perdón! ¡Mierda! ¿Y el desfibrilador? Estoy ahí debajo del agua, o sea... Sí, y bastante ahogado, creo A ver, güey, chequen acá A lo mejor hay desfibrilador, déjame ver Miendo con los peces Qué asco, yo creo que ahí... Yo creo que ahí los peces son tu menor preocupación ahí A ver, voy a buscar uno, aguántenme No se me vayan Vale, me espero en la puerta Chokerito, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido Agüito Mira, está el refugio aquí Monster, el refugio ¡El refugio a Monster! ¡Hostia! Yo me he dado la vuelta, no quería ni mirar, te lo juro ¿Qué me pasa? ¡Cúbreme! ¡Fuérdame! ¡Acabo de coger un choque! ¡Monster, por favor! ¡Monster, por favor! ¡Que estamos en la puerta, tío! ¡Monster, por favor! ¡Dispara desde ahí! ¡Quítame, choque! ¡Quítame, quítame! ¡Quítame, quítame! ¡No me lo creo que me mata Que no voy a entrar por la puerta, Monster! ¡Ahí voy! ¡Pues es que traigo sniper o qué chingados! ¡Lleva! ¡Chingados! ¡Me muero con este hombre, de verdad! ¡Pero ahí va! ¡Mira, ahí va! ¡A mí primero! ¡Que me queda poco! ¡Que me estoy quemando! ¡Que me estoy quemando! ¡Que me muero! ¡Que estoy quemando! ¡Os odio! ¡Anda a entrar, tías! ¡Ah! ¡Me está curando! ¡Qué bueno! ¡Sí, porque empajador ya está más muerto que la chingada! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! Empajadores, lo sentimos mucho En memoria de empajadores Es que ahorita ya va a revivir porque ya está esto Pero les dije, espérenme ¡Pero ahí van de atascar! No, 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 no Si esperamos, pero... ¡Cariol, Cargar y esto, todo! Sí, como si no las conocieras Estoy viendo el live A mí no me mientes ¡Qué sueño, tío! ¡Ay, Dios mío! Ok O sea, agarren sus chunches ¡Me muero, tío! ¿No hay malas? Dice... Chokerito de loco Es la primera vez que estoy viendo un gameplay de este juego Y me acabo de quedar claro una cosa Si te descuidas un poco Eres comida rápida Lo que pasa es que Chokerito estamos jugando un mapa Creado por gente, ¿vale? No es oficial del juego Entonces... Tiene sus fallillos, ¿vale? Que, bueno Cachondeo Pero hay muchísimos mapas Mucho mejor que estos También he hecho Y están súper bien Para jugarlos Aparte de los oficiales, ¿vale? Es una pasada Te partes el culo con este juego Nunca se pasa de moda Aprovecha que está en oferta en Steam a 2,79 euros Chicos, aprovechad los que gusten ¿Qué haces ahí empajadores? Es que no Asustando Y dice, ahí no me muero Se agacha y está jugando al escondite Subimos Ya está, ya Que estaba usando esto ¡Vamos, arriba! Venga, como una campeona ¡Hostia! ¡Oh! ¡Que me caigo, tío! ¡Que me empujó! No, no, no Yo subí Me recibieron con un pingadazo en la cabeza Pero bueno Ahí hay una... A ver, ¿esto se abre? Hola No, no se abre Pues tienes pinta de abrirse, tío No sé por qué No, más bien esta Quiero mi arma No tengo nada, tío Por morirme ¡Ah, qué rabia! No la recogí, mi arma, tío Mi arma con mira láser ¡Oh! ¡Tú buena, Fasnia! Fasnia la cerrajera, tío Yo soy el ascensorista Y Fasnia la cerrajera ¡Ay, no, no, no! ¡Oh, qué asco! Un pajador es algo que está saltando encima ¡Hostia, empaja, tío! ¡Oh, cúbrame, cúbrame! ¡Hostia! A ver, aquí hay algo, chicos Vale, un leaker ¡El mapa! ¡Uh! Creo que ahora acabo de cagar Has tocado la radio, tía Sí ¡Walky! ¡Oh! Chicos, hay que mirar Porque hay que tener en cuenta A ver, nosotros estamos en la X De hecho, el leaker este está en medio, tío No veo una ¡Hadito leaker! Vale, por allí Por donde me cogí yo ¡Se menea, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Vale! Por donde me cogí yo En la radio hay una escalera para subir 5, 7, 8, 9, 4 ¿Dónde está el 1? El 1 está aquí ¡Aquí! Empezamos por aquí, chicos Por el 1 Que sea lo que Dios quiera ¡Fazna se va por otro lado! ¿Pero tú no estudias el mapa, o qué? No, yo, es que... ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡Hostia! Eso no creo que se pueda entrar ahí ¡Eh! ¿He visto una spitter? Sí, y yo, aquí, pero... ¡Jonan! ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido Oye, Jonah, ¿has visto? ¿Has visto el pixelmonte? Te nombro por ahí en ese video, Jonah El video que subí hoy ¿Hoy fue? Sí, hoy Creo que hay un smoker, ¿eh? Quiero cambiar de arma y no puedo Porque no tengo... ¡Ah! ¡Oh! El segundo piso Vale, esto no hay quien lo entienda ¡Oh! ¡Me ha cogido! ¡What the fuck! Vengan a ver el bug, vengan a ver el bug ¿Qué bug? ¡Oh! ¡Viene aquí! Mira ¡Ah! Piso transparente ¡Uh! ¡Eh! Aquí hay un botiquín, agárralo Fasnia Que tú eres la que estás más bollida Voy, me curo ¡Me curo! ¿Tú me hizo qué? ¡Ah! ¡Qué raro! La última vez que me bajé este mapa No tenía tantos fallos Mira, aquí hay más cosas, ¿eh? Estoy escuchando algo malo, no sé Por aquí No sé No sé No sé Umbrella Mira, un botiquín, chicos Por si alguien lo necesita ¡Mmm! Kardashian, podría saber No sé ¿Qué arraza, curate? ¿Yo? Yo vivo al límite Vale, por aquí entonces no es, ¿no? ¡Hustia! ¡Puedo creer! ¿Ya me siento mejor? ¿Ya me siento mejor? ¿Nos vamos para otro piso entonces? ¡Sí! Seguimos Por ahí no, ¿no? Por acá no, por acá no No estoy seguro de que no hay nada ¡Hustia! La luz, tío, en el baño, qué mal rollo ¡Hardase! Sí, sí, sí Te dejamos atrás Sí, sí ¿Entonces en la segunda sección? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué de repente salió todo esto detrás mía? ¡Ya cuño! ¿Y qué es lo que se maneja? Por tardada, ¿eh? Ah, por tardara Pardada Eso se cerraba, hay que volver Por tardache Vale Muy bien, muy bien, muy bien, chicos ¡Haz mía! ¿Estás aprovechando el bug o qué? No, es que me... ¡Oh, oh, oh! Cuidado que la escalera es peligrosa, ¿eh? Sí, sí Lo vi, lo vi El lindo susto te pegaste Vale, ¿y entonces? ¿Entonces qué? Acá a la segunda sección ¿A dónde coño, eh? Ah, pues para... Acá a la segunda sección ¿No? Sí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Oh! ¡Ah! ¡Apájarlas! ¡Ah! ¡Sin quemones! ¡Witch! ¡Ah! ¡Ah! Ok, espérate, espérense, 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 espérense Aquí hay una witch, ¿eh? Cuidado, hay una witch ¡No veo! Pero... Hay balas, hay balas, aquí Aquí No, gracias No... No, 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 no ¡Oh! No veo nada, nada Vale, es que hay una escalera que sube para arriba No veo nada Chicos, en la habitación que había al lado con la puerta cerrada, podemos ir por el fuego A lo mejor hay algo La witch, la witch, la witch A lo mejor no A lo mejor se le fue No, no, no Ahí os quedan Madre mía, no se ve nada No, vamos, uno que explota, espérate Aguanta, Fadnia No veo nada Mata madre, ya no veo nada Ven a ayudarme, alguien que venga a ayudarme Yo me voy dando la otra habitación, voy Sigue bajando, sigue bajando Sí, 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 pero espérate Aquí no veo nada con tanto humo, chiquillo Ni yo Mierda, socorro Hay que subir a la planta de arriba, ¿no? Pero podemos ir por el fondo Vamos por el fondo Ah, no, por aquí no podemos subir, espérate A ver, ahí hay balas incendiarias, ¿ok? Este, si las quieren agarrar, agárrenlas Ya no tengo balas, carallo Socorro, socorrito que no veo He puesto el botón verde, estaba rojo parpadeando No, y lo puse verde Vale, ¿qué falta? Pajadores, vale Oh, oh, ese arma tiene mi nombre Sí, señor Ardache, pone aquí ¿Qué arma? Chiquito, chiquito, chiquito Aquí no hay nada ¿Están seguros? Están cuidados con los cuadros La taza del baño tiene mi nombre Dice Monster, ahí se ve Un molotodo Hostia, qué susto ¿A qué lo que vais buscando? Una bruja Me agarró, me agarró Por Dios, perdón, por el grito Aquí hay un fallo Muchas gracias, chiquito ¿Verdad? Estamos jugando un mapa Que nos hemos descargado Del Left 4 Dead Y el mapa va Del Resident Evil Outbreak Sigue los puzzles Más o menos Y la Una campaña Siguiendo la historia Del Outbreak, ¿vale? Entonces si ha jugado Del Resident Evil Outbreak Pues más o menos Por ahí no podemos subir A la segunda plaza Sí, ¿por qué no? No No Mira, ¿qué pasa? LOL Esto está bug Deberíamos de poder ¡Cuidado! ¡Ay! Esto está bug, ¿qué? Creo Atrás, 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 atrás A mí que tenemos que ir Por donde veníamos Vamos por allí Pero te puedo asegurar Que estas escaleras funcionaban Ah, algo les pasa Mira los zombies También las traspasan Algo les pasó a esas escaleras Venga, vamos por las otras A ver, entonces Si funcionan Porque es que Me da que están bug, ¿eh? ¿Pues vamos allá ¿Dónde está la witch? Estamos bugs nosotros Hay que... No vamos a poder subir Tampoco esas Hombre He saltado por la esquinita Del sofá Y he subido Pero no sé si las segundas escaleras Las podré subir Ah, pues sí Hay que hacer eso, chicos Porque si no No vamos a poder subir Por el sofá Y cuanto antes Porque aquí de arriba Creo que Me siento sola No subas tanto Un tercer piso Ah, coño La coño es que no veo La coño Madre mía Vale, en teoría Estaríamos subiendo Por estas escaleras No puedo subir Aquí hay una puerta Con el sofá Fácil Sí, estoy ahí Pero es que no No le doy yo Al sofá Ahí va ¿El puzzle? Ahí, ok Esa es culpa mía Perdón Eso ha sido culpa mía Lo siento He hecho mal el puzzle Le he dado ya A saco Y siempre la tiene que pagar Contraseña 2-2-8-7 Apuntad Apuntad por ahí 2-2-8-7 2-2-8-7 No me ligueis Con los números Ya, ya la abrí Ya la abrí Ah, vale, perfecto Oh, qué bueno Trabajo en equipo Aquí hay muchas botiquines También, chiquita Hay armas, hay armas ¿Dónde está mi arma? Mi arma Oye, chiquita Mi arma Mi arma Mi arma Esta es mi arma Pero mi arma ¿Cómo está usted? Qué bueno Te cierro Juraos, coge todo Yo quiero la Acer Mira la Acer Acá hay botiquín Oh, my God Hay que abrir esta librería ¿Pero qué? ¿Monter? ¿Yo qué? ¿No dijiste? ¿Hay que abrirla? Pues la abrí ¿Qué hicieron? Pero que Fania Estaba ahí Teniendo un problema Y tú tenías Todo tu Culo delante mía Necesitamos una, ¿qué? Oh Llevo el pollo Me llego Gracias Gracias, Chokerit Por seguirme ¡Hostia! ¿Cómo? Aquí hay cosas Aquí hay cosas, gente Y aquí Y aquí Caen Zombies del cielo Embajadores atravesando Las escaleras De Dios Dice Chokerit Albase, albase Sí, sí, voy, voy, voy Buena tele Que me bailan las letras A ver Hola, que se está liando Ahí yo cierro aquí Vamos, vamos, vamos Hay un botiquín Vale, aquí hay un botiquín Yo voy llena Pero bueno, lo puedo usar Pará, chicos Y he de curarme Aquí ya hemos estado No No ¿Seguro? Sí Sí No sé No, no, no Me acordaría de este hermoso tapete Tensa Sí, aquí hemos estado O por un sitio Aquí hay otro Aquí hay otro botiquín Sí, aquí estuvimos Venga, por ese botiquín O por algo muy simular Sí, sí que estuvimos aquí Tiene que haber algo ¿Quién es el guapo que salta por otro lado? Oh, fue la escalera exterior Ah, escaleras, claro Escaleras exteriores Sí, sí, sí Baja a ver Vuelve Vuelve a casa Vuelve por Navidad Pero no abre No abre, no abre ¿Y para aquí, monster? No sé, aprovecha el buque Oh, mirad ahí, por ahí va a ser No, no es por aquí Sí, no No, por ahí llegamos a donde estábamos antes Esta habitación ¡Ah, es que me tiran! ¡Cuidado! ¡Salud! Estoy agachada, más que no puedo agachar ¡Salud! Oh, sí, es cierto Ahí, por ahí sí hemos estado, monster Vale, aquí falla algo, voy a volver Algo se nos quedó ¡Ay, ay! Que voy a trompicones, ¿qué pasa? Esto, aquí detrás, la puerta blindada Está llena de zombies Vale, nos falta el empajador, ¿dónde está? Es que caí en un sitio muy... ¡Ganar a los bomberos! ¡No, qué pedo, me agarró el pendejo ese! ¡Cálmate, pinche! A ver, ¿cómo lo hago? Ahí va, me caí en un sitio Que nos han muerto empajadores, ¿en serio? ¿Qué hiciste? Pues que me caí en un sitio que no había salido Tiene una habilidad Tiene una habilidad Se suicidó ¿Cuál es tu skill, por ahí? Necesitar a los bomberos Para sacar a los bomberos Esto debería abrirse, tío ¿Por qué nos mandan otra vez a esta habitación? Requiere el keycode Es raro Ya no hay manera de salvarme Uy, ¿no hemos revisado arriba, en el tercer piso? No, es verdad Hay que subir arriba Alguien sabe más Hay que subir arriba al tercero ¿Y cómo se sube al tercero? No, aquí, a ver, espérate En esta parte Ah, aquí hay que ir, en cadera ¡Tiii! ¡Oh! ¿Pardo? ¿Qué? ¿Qué han hecho? ¡Ah! ¡Oh, Dios, tía! Ya Perdón Soy yo, hay un boomer ahí dentro No puedo No veo, no oigo, no escucho Estamos con una llave Una llave permeada Vale, ya estoy en el 3 Espera un momento ¿Y esto? Se derpache of the wall, Lux ¡Ah! Que raro esto, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Te lo dije Ah, te lo dije, chingón ¡Oh! ¿Y ahora? Eh, eh, sin empujar, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cogieron algo? No 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 resfriaron, pero... Salta, salta, salta Se abrió por la puerta Puerta, puerta Ah, es cierto ¡Oh, esta, esta! Voy a ver los zombies ¿Esta no abre? No, se necesita una llave plateada No, deberíamos bajar por aquí Yo ya bajé por ahí Digo, yo ya había subido por ahí Vale, tiene que haber Tiene que haber Una llave a algo No se me ha dejado otra ¡Ay, madre mía! ¡Ah, busquemos en las paredes Igual que ahorita el vecino! ¡Claro! ¿Qué tal el masaje, Toña? Muy bueno, muy bueno 2, 2, 8, 7 Esta es de la otra puerta ¿Qué pasa? Mata a zombies ¿Hay algo en casa? ¡Oh, yo! Gracias por seguirme, ¿oyos? ¡Oh, ya tengo la llave! ¡Ya tengo la llave! ¡Go, go, go! ¡Go para arriba! ¿En serio? ¡Ah, sí, sí! ¡No te la pinchaste, jodido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pero no! Esta es la... Tengo la llave dorada Esta es la plateada Hay que buscar otra... Puerta cerrada Había otra, ¿no? Sí, creo que sí Por el otro lado, Monster ¡Sí, sí! ¿Sabes dónde? Abajo la puerta que abrimos En el segundo piso En el segundo piso, ¿eh? En el segundo piso En el segundo piso La puerta blindada del segundo piso Ah, ya estás ahí Sí, es acá Es esta Ahí voy Ahí, ¿no? ¿Dónde estás tú, Monster? ¿Aca? ¿Esta no abría? No, no, no Sí, la abrió, la abrió Ya la abrí, ya la abrí Por eso está... Y ya venga ¿Y ahora? ¿Nos aventamos por el bújero? Hay que tirar esto ¡Oh! ¿Y ahora? Nos tiramos Porque yo creo que... Sí, esta habitación de aquí abajo No la hemos visto ¡Oye, balas! Por Dios, gracias Vale, acabo de abrir esta puerta ¡No, una witch! ¡Una witch! ¡Una witch! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡La chingada! Creo que te has escuchado, ¿eh? ¿Está trabado? ¡La has trabado! ¡Se ha trabado! Es que tengo un imán para las witch Hostia, cuánto humo, tío Vale, por la derecha o por la izquierda Vamos por aquí ¿Otra vez esta casa? ¡Qué hermoso tapete! ¡Aquí está! ¡No, pero a ti diferente! ¿En serio? ¡Mira! Aquí hay algo Aquí hay algo Pero no puedo Necesitas poner la energía para abrirla Ah, ok Vamos a poner la energía Ahí al lado había un cuarto con energía, ¿no? ¡Este es la puerta amarilla! ¡Sí, sí, sí! ¡La puerta amarilla! Aquí, aquí habrá que activar algo ¡Mira algo! ¿Cómo te cierras? Iniciando el ganador ¡Devite! Venga Estoy cargando en ello ¡Ay, choquerito! Traeme un café ¡No, pero ¿qué va? ¡No, pero ¿qué va? ¡No, pero ¿qué va? ¡En serio! ¿Cómo haces? Pero me parece una moto